Hola experimentadores, bienvenidos de nuevo. En este video les voy a enseñar a seguir la bolsa plástica para el parecido. ¡Más amooo! Tenemos este delicioso plato de carne. Lo queremos guardar en una bolsa ciflo. Pero como se dan cuenta queda aire y no queremos que quede aire. Así que vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es a sumergir nuestra bolsa dentro de agua. ¡Gracias! Y listo Queda completamente sellada el vacío Sin aires contaminantes Que la puedan dañar Nos vemos en un Próximo video